Desde el 1 de septiembre se estará realizando la Expo Norte 2017 en el campo de exposiciones Nanagua. Están ya ultimando los detalles con relación a los eventos que se estarán realizando durante la feria y también algunas mejoras, edilicias y comodidades para los visitantes. Estamos abocados en este momento en la preparación de la pista para motocross y velocross. Estamos con gente de Hernandaria que está dirigiendo la obra. Yo creo que este año vamos a tener más que nunca un evento de un nivel muy importante en este sector. Vamos a tener competencia de velocross en el primer fin de semana y al inicio vamos a decir. Y para el segundo fin de semana vamos a tener motocross a nivel nacional e internacional. Se habla que va a haber más o menos de 170 pilotos ya a nivel nacional y brasileño, argentino. Vamos a tener pilotos extranjeros. Estamos viendo también de que la parte de electricidad están trabajando ya algunas personas. Sí, así está. Llevamos prácticamente con corte de energía ahora porque estamos arreglando la línea principal, la red de media tensión que estamos a punto de terminar. Estamos haciendo los últimos retoques para que la energía por lo menos no tengamos en ese sector, no tengamos ningún inconveniente durante estos 10 días de feria que vamos a compartir del primero al 10 de septiembre. Justamente hay que dejar ya todo a punto para el día de la habilitación, digo, el día primero. Así mismo es. Vos ves que el campo está prácticamente aseado, ya está prácticamente a punto. Falta unos toquecitos, ¿verdad? Estamos ampliando en este momento, se está haciendo un trabajo también en el sector del patio comida, donde se está haciendo una ampliación de cada cantina, vamos a decir, ¿verdad? Y para poder tener un mejor servicio para nuestro público que va a estar visitando nuestra expo. Hoy se recuerda el Día del Agrónomo en nuestro país, una importante labor. Cúmplen los profesionales de esta área. Hoy, por un lado, se celebra el Día del Agrónomo y en septiembre estamos celebrando el Día del Ingeniero Agrónomo, ¿verdad? Entonces son dos festejos muy interesantes y, bueno, esperemos que realmente se pueda apostar y seguir apostando a la producción, que necesitamos realmente recuperar ciertas actitudes aquí en la zona y estamos apostando a eso. Y la Facultad está tratando de sumarse, ¿verdad?, con su granito de arena, con todo lo que venimos haciendo en cuanto a formación académica de profesionales. Tenemos grupos muy importantes que hoy día estamos redondeando 100 ingenieros agrónomos egresados de esta casa de estudio a los pocos 10 años de habernos iniciado como una institución que ha tomado esto como un desafío muy importante. En cuanto a la extensión universitaria, actualmente los alumnos, ¿qué están ofreciendo aquí para el distrito, para el departamento de Concepción? Bien, en cuanto a extensión, uno de los trabajos importantes hace referencia a, y que vamos a estar exponiendo justamente en una actividad este fin de mes, un diagnóstico que se ha realizado con algunos productores de la zona, en donde se hace un relevamiento de la situación actual de ese productor y se sugieren alternativas de manejo de esa finca, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, aquí se coordina la actividad entre el estudiante, entre el docente y entre el productor. Una actividad que estamos tratando de englobar un poco toda la capacidad científica, con la académica y también con la situación misma del productor. Creemos nosotros que ellos van a ser justamente los agentes de cambio. Consideramos que ellos tienen que, primero, estar mentalizados, tienen que estar conscientes de que tiene que haber un cambio en cuanto a producción se refiere. De apostar nuevamente a la diversidad, a la calidad de producción, al mercadeo, ¿verdad? No solamente estar pendiente de que podamos satisfacer el mercado local, sino que buscar también otros tipos de mercados, ¿verdad? Entonces, todos esos puntos son abordados con los estudiantes. Las ocho universidades públicas de nuestro país se reunirán en Concepción. La sede del encuentro será la Universidad Nacional de Concepción. La feria va a consistir en presentación de trabajos importantes que lo considera cada universidad en su área correspondiente. En este caso, por ejemplo, en el sector de agraria, van a estar todo lo que sea agraria, agropecuaria, también de las universidades, así también nuestros trabajos. El más importante trabajo que considera la unidad, entonces, demostrando que se está trabajando en extensión e investigación. Ese día, este viernes, a las 3.30 horas, se tendrá la presencia de todos los rectores, vicerectores y asambleístas. Se va a hacer una asamblea extraordinaria de universidades públicas, donde se va a estar tocando casos puntuales que se quiere introducir, digamos, dentro de la UPP. También se tendrá una conferencia magistral, presidente de las 18.30, en la Facultad de Economía, en la conferencia central, donde estará el ministro Molina de la Planificación, entonces, donde estará presentando su plan 2030. El segundo día, arrancamos las 7.30 a la mañana, donde estaremos inaugurando, serie de inauguraciones en distintas unidades. En este caso, se tendrá inauguración de… comenzamos oficialmente en la Facultad de Agronomía, donde estarán inaugurando dos grandes laboratorios, un laboratorio de suelo y un laboratorio de fitología. Simultáneamente, se va a tener un taller de CONES, también, entonces, acá en el sector nuestro de la biblioteca, donde el CONES es la institución que autoriza la apertura de carreras. Para abrir carreras debe tener, ver las condiciones que existen, entonces, esto, tenemos gente preparada que van a participar de todas las unidades y se va a hacer también, entonces, un taller, digamos, no es taller, sino una competencia en oratoria con nuestros estudiantes universitarios de todas las universidades públicas. Varias actividades, pero como he dicho, por ejemplo, la feria multidisciplinar tendrá jurado y simultáneamente a todos los otros que se realicen, también esas personas designadas van a estar evaluando los trabajos.